Muy buenos, me llamo René y gracias a Dios que le puse en el corazón de la alcaldesa poner el programa Por un Futuro Sin Drogas para liberar a jóvenes del mundo de las drogas jóvenes que vivían en la calle, vivíamos fuera de nuestras casas, en los puentes y me siento agradecido Gracias a la alcaldesa y a todo el programa Por un Futuro Sin Drogas nos hemos graduado en el taller de teatro ¿Para qué? La emoción es demasiado grande porque el programa es completo Al principio nos ayudan con pastillas para poder pasar el síndrome de Finés nos ayudan con terapia ocupacional, también con psicología también nos ayudan con terapias vivenciales y la terapia familiar porque las familias no saben cómo debe tratar a una persona con este problema Muchas gracias alcaldesa por darnos esta nueva oportunidad de poder realizar nuevas cosas ya que nadie nos daba el apoyo Gracias Cintia, te queremos